¿Qué rayos se está pasando en Michoacán? A ver, algunos datos. Se ha reportado el asesinato de al menos 215 personas tan solo en los primeros 40 días de este 2022. Hay grupos que controlan vías terrestres, cobran derecho de piso para el traslado de productos agrícolas, provocando crisis, escasez. Recordemos el caso del limón muy reciente. Ya andaban suspendiendo las exportaciones de aguacate a los Estados Unidos. Utilizan tácticas como el sembrado de minas, como si estuviéramos en plena guerra, la utilización de drones. En fin, una verdadera situación de caos, sobre todo en ciertas zonas de ese estado tan rico, pero tan intenso y violento. De viva voz, José Reveles, periodista de investigación, especialista en estos temas y quien ha escrito libros fundamentales para entender el fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado. En algún momento colaborador, pero siempre amigo de este espacio. Mi querido Pepe, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ricardo, buenos días a tu auditorio. Yo sé que no está tan sencilla la pregunta, pero ¿qué está pasando en Michoacán? ¿Por qué Michoacán se ha descompuesto a estos niveles? ¿Y por qué ahí mandan y deciden los narcotraficantes, Pepe? Ha ido escalando la violencia y ha tenido diversas formas de expresarse desde hace varios años. Yo creo que desde que empezaron a formarse las autodefensas ya estaba la semilla sembrada con respecto de los grupos criminales que cobraban piso hasta por ir a la escuela. La banqueta, me acuerdo del doctor Mireles que hacía esta denuncia de que iban por las mujeres y se las llevaban así de plano, quitándoles las compañeras. Entonces esto ocurrió hace más de 10 años y bueno, hubo grupos de autodefensas que el gobierno consintió, que permitió, los armó y les dio la posibilidad de andar así por los pueblos de Michoacán y el resultado fue que después el propio gobierno los deshizo, aunque participó el gobierno en armarlos, en entrenarlos. Y al final tenemos este resultado de un lugar que sin estar en un conflicto explícito de guerra, pues existió un conflicto que sí se puede llamar armado y donde ya se escaló hasta utilizar como tú recuentas estos drones para disparar sin que haya presencia de personas agresoras cerca. Hay techos de lámina que están agujereados por las balas, hay bombas que están lanzando desde arriba. Hay sobre todo, lo que más sorprenden son estas minas antipersonales que son hechizas, que no son, vamos a decir, no están compradas en el mercado internacional, los drones yo creo que sí, pero estas minas que ya cobraron víctimas entre soldados, soldados heridos, soldados por lo menos a poco más de una semana, y ahora un anciano civil que pasó con su auto por encima de una de estas minas. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues el Ejército está yendo a destruirlas. Habla de que, en una demostración a la prensa, que por lo menos 25 minas han sido destruidas por parte del Ejército, quiere decir que está sembrado. O sea, se van, aparentemente se retiran del lugar temporalmente en el grupo Jalisco Nueva Generación, o los viagras o cárteles unidos de Michoacán o quien sea el agresor y después regresa una vez que se van a retirar las Fuerzas Armadas. Esa es la desgracia, porque esto no parece tener fin. Estamos hablando de negligencia, descuido, comisión, omisión de los gobiernos estatal y locales. Pepe, en este caso, ¿y cuál la labor del gobierno federal, la Guardia Nacional, qué sé yo? Están entrando al auxilio en las Fuerzas Federales, me parece que pudieron haber entrado antes, pero durante muchos meses no tenían una entrada, digamos, franca a esta zona. Llegó el momento en que en los alrededores de Aguililla la gente no podía salir por sus alimentos. O sea, estaba encerrada en su propia tierra como esclava, como pesa en sus propios territorios, porque había retenes que les impedían pasar hasta con alimentos. Entonces, repito, con medicamentos. Entonces, esto que fue no consentido, pero no fue atacado por parte de la Guardia Nacional y del ejército que estaban un poquito a la expectativa, creo que provocó que se encendieran aún más los ánimos y que se creyeran dueños del territorio los grupos delincuenciales. Y por eso hemos llegado a este punto en el que parece una guerra del Oriente, no una guerra de Michoacán. Finalmente, Pepe, ¿esta es una batalla perdida? ¿Una guerra perdida, la de Michoacán? Bueno, yo no quiero ser tan pesimista de decir que está perdida. Yo creo que si se utiliza la estrategia correcta, sobre todo vacarles el poderío a estos grupos mediante las finanzas, creo que ahí, bueno, por supuesto, está el ataque o el cuidado preventivo frontal de parte del ejército, ¿no?, y de la Guardia Nacional. Pero yo me acuerdo hace muchos años, Porfirio Muñoz Ledo jugó con la palabra Apathingan, hablando de Apathingan. O sea, ya comparando lo que pasaba en Afganistán con lo que pasaba en Apathingan. Entonces, esto tiene muchos años. Yo creo que si no se le pone remedio pronto, sí corremos el riesgo de que se prolongue mucho tiempo más. Entonces, eso no lo puede permitir el gobierno y no lo puede soportar la gente. Como siempre, mi querido Pepe, muy, muy aleccionador escucharte y yo con mi agradecimiento más sincero te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo para ti y para todos. Gracias. Hasta pronto.